Yo... ...y vamos... ...y... ...y vamos a hacer... ...3 horas por sacarla... ...y ahora... ...al agua como debe ser... ...como debe ser esto... ...para que los nietos... ...que se las hace... ...esto es para que vean que venimos a pescar, eh... ...no venimos a boludear acá... ...y vamos amiga... ...hay suerte... ...está bien... ...y con los próximos... ...vamos... ¡Bravo! ¡Bravo!